La agricultura representa casi una cuarta parte de todos los gases de efecto invernadero emitidos por el ser humano. Si se añade el procesamiento de alimentos, este porcentaje se eleva a más de un tercio. La agricultura también es víctima del cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo están socavando la productividad del sector y poniendo en peligro muchas formas de vida. Sin embargo, con el conjunto adecuado de políticas e inversiones, la agricultura puede ser parte de la solución. Las políticas y las inversiones deben ayudar a reducir la deforestación, ayudar a restaurar los suelos degradados y promover prácticas agrícolas sostenibles, al igual que la conservación de la biodiversidad. El conjunto de herramientas EXACT reúne las evidencias que complementan la información disponible para los responsables de la toma de decisiones sobre los resultados de sus intervenciones agroalimentarias y les ayuda a gestionar los múltiples retos y compensaciones a los que se enfrenta el sector. EXACT cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero liberados o secuestrados por la producción agrícola. Digamos que usted está considerando una inversión en una plantación de manzanas. EXACT puede ayudarle a comprender los flujos de G asociados a la producción de manzanas y asegurarse de maximizar el potencial de mitigación del cambio climático de su inversión. EXACT BC analiza los resultados de las actividades de las inversiones agroalimentarias a lo largo de las cadenas de valor. Los resultados pueden analizarse en toda la cadena de valor o por secciones específicas. Si desea calcular la huella de carbono de la producción de una botella de zumo de manzana, EXACT BC puede complementar el análisis EXACT y cuantificar los efectos medioambientales y socioeconómicos de la producción del zumo de manzana desde la producción hasta la mesa. BEI INTACT examina los resultados de las actividades agrícolas en materia de biodiversidad, puede evaluar el impacto de su inversión en la plantación de manzanas sobre la biodiversidad local, cuantifica el grado de integridad de la biodiversidad y estima el valor monetario de los servicios ecosistémicos perdidos o conservados. El conjunto de herramientas EXACT puede aplicarse en cualquier fase de la intervención, diseño, ejecución y evaluación a posteriori. Pueden aplicarse a proyectos individuales o a carteras de inversión, así como a programas o estrategias de ámbito nacional que informen los procesos de toma de decisiones a cualquier nivel.